Eran cien ovejos que había en el rebaño Eran cien ovejos que amante y cuido Pero en una tarde al contarlas todas Le faltaba una, le faltaba una y triste lloro Las noventa y nueve vengo en el aprisco Y por la montaña a buscarla fue La encontró gimiendo Temblando de frío Ungió sus heridas, ungió sus heridas Y al revil volvió Esta misma historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Que rabundas van Vagando en el mundo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Y sin su peredad Las noventa y nueve Y por la montaña a buscarla fue La encontró gimiendo La encontró gimiendo Temblando de frío Ungió sus heridas, ungió sus heridas Y al revil volvió Y al revil volvió